La empresa Aérea Land, dentro de su programa de responsabilidad social corporativa denominado Cuido Mi Destino, inició hoy su tercera versión con actividades en el Mirador de Coyhaique. Este programa tiene como objetivo crear conciencia turística ambiental y patrimonial en los jóvenes y comunidad. La idea del programa es básicamente poder crear conciencia turística ambiental, recuperar espacios dentro de la ciudad, promover el turismo dentro de la región y poder nosotros como LAM mostrar a Chile e internacional este lugar y potenciarlo turísticamente como un destino. ¿Existe una premiación también para los alumnos? Bueno, nosotros destacamos dentro del grupo, que son 60 alumnos, a tres. Tres de los más destacados que van a ver distintas actividades durante estos tres días. Hay un comité en el fondo que los está observando, está viendo cuáles son sus potencialidades y se premian a tres. Dentro del grupo de profesores también se elige a un profesor y dentro del grupo de voluntariados de funcionarios de LAM se elige a uno. Y estas personas, posteriormente al próximo año, viajarían a otro Cuido Mi Destino en otro lugar de Sudamérica. El alcalde de la comuna acompañó a los estudiantes del segundo año medio del Liceo Josefina Aguirre Montenegro. En consecuencia, el municipio está colaborando de manera activa en los trabajos que se desarrollan en el Mirador Simpson de Coyhaique. En esta oportunidad se interviene el Mirador Simpson, donde hay un trabajo de los niños que recupera ese espacio y que viene a dar un mejor espacio, recuperar un espacio turístico. Es muy potente porque ellos mismos realizan el cuidado, la recuperación, la mantención, el mejoramiento y eso hace que nos obligue a nosotros como ciudadanos, como habitantes de la comuna de Coyhaique a cuidar ese espacio porque son espacios que han recuperado nuestros alumnos a través de la colaboración y la buena disposición que ha tenido LAM con este programa. Además de eso, que finalmente se premian a tres alumnos, trasladándolos a otro punto donde llevan adelante su programa. El año recién pasado, si no me equivoco, fue Colombia, donde fueron los alumnos nuestros. Este año no tengo claro dónde van, pero se van a un destino distinto. Hoy día tenemos a jóvenes del Perú que nos están acompañando en esta oportunidad. Así que por eso tiene tanta relevancia este programa, porque participa con jóvenes, les da charlas motivacionales, les empieza a enseñar la conciencia turística. Y esto también de alguna manera se replica en sus familias. Ellos también, me imagino, conversan y de alguna forma entregan un mensaje a cuidar el destino de Coyhaique. Coyhaique tiene una tremenda potencialidad, pero si nosotros no la cuidamos, no vamos a aprovechar estos potenciales naturales que tenemos, esta belleza, que cuando vienen personas de afuera la valoran mucho más que nosotros muchas veces. En años anteriores, el programa Cuido Mi Destino intervino el mirador Luis Marchan González, ubicado a 10 kilómetros de Coyhaique, y la Plaza de la Prensa, ubicada en el bypass de nuestra ciudad.